¿Cómo marcha la construcción política para 2019? ¿Ya decidió si va a ser candidato? Sí, sí, yo voy a ser candidato. ¿Candidato a gobernador? Sí, por supuesto. Eso es un hecho, digamos. Estamos trabajando para construir la candidatura. Todavía no hacemos lanzamientos, pero todo el mundo sabe que queremos construir un proyecto distinto y que estamos trabajando en el territorio. La idea es seguir trabajando y ampliando el territorio. Estamos muy entusiasmados porque todo lo que nosotros venimos marcando que hay que corregir en la provincia están todos los días los diarios de que hay que corregirlo y que me parece que hace falta un gran compromiso para construir una mayoría que no alcanza con el Frente Neuquino. ¿Y cómo se construye esa mayoría? Sumando otros sectores, haciendo una propuesta clara. Los que están, ya están. El Partido Socialista. No sé, ninguno. A ver, Partido Socialista. Son los cinco partidos que están y algunos partidos municipales que van a seguir estando, que están muy conformes, pero que nosotros entendemos que no alcanza con el Frente Neuquino. No alcanza con Río Seco. Es decir, necesitamos más acrítica, necesitamos más propuesta política y más desarrollo de otros partidos, de otros sectores sociales, sindicales. Libres del Sur. ¿Va a estar con el Frente Neuquino? ¿Se está negociando? ¿Se está charlando? La verdad es que no hemos hablado con Jesús, pero tenemos una charla prevista, es decir, pendiente para estos días. El PJ. Y la verdad es que terminamos en muy malos términos en el 2017, pero me parece que hay que tener una mirada... Nosotros tenemos una cita con la historia. Cuando usted mira los números, no de encuestas nuestras, sino de otras encuestas... Viene creciendo, digamos. Sí, pero además uno ve que tiene una responsabilidad política, porque cuando más del 20% de la gente te apoya para gobernador, tenés un compromiso para ver cómo podés hacer... Crecer ese 20% y cómo podés hacer para llegar a la gobernación, para transformar esta provincia. Me parece que ese es el compromiso con la historia que tenemos después de muchos años de militancia, ¿no? Así que creo que el desafío es ese, de cómo se construyen mayorías para poder gobernar.